Canción número uno, España. Título, La vida sigue igual. Canta su autor, Julio Iglesias. Al final, las obras que dan las gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. No puede quedarse inválido, don Miguel. Por eso estoy aquí, para pedirle que le ayude. Yo como si no existiera. Hágase usted cuenta de que se lo pide de verdad el mejor alumno de su clase. ¿Podría usted decirme en qué parte de la playa está el agua más fría? ¿Cuanto más fría, mejor? Mercedes. Necesitas baños de impresión. Pues si no te impresionas... Que estás acatarrao, pues cantas con la nariz. O no se puede cantar acatarrao de nariz. Mira, mira, mira. Esta tarde de llover, vaya un chafarrón, él nos va a caer. Cuando las noches se alargan, cuando no hayan despertado, vete a la orilla, chiquilla. ¿Cuándo te marchas? ¿Por qué me preguntas eso? Porque ya estás bien. Tendrás que volver a tu vida de siempre. Tu novia debe estar esperándote. Julio, dime la verdad. ¿Te has olvidado de mí? Eso creía. Pero ahora veo que no. Entonces, ¿no te importa que me vaya? Es lo mejor que puedes hacer. Va a la playa y no se baña. Luego viene aquí y no baila. Pero oiga, si pareciste un viejo. Sí. Parezco un viejo. Ánimo, Julito. Peor era lo mío, la cabeza. Y mira cómo me han dejado de guapo. Julio. Julio. Mañana vienes con el equipo a Nueva Terra. Vaya, caí la hora. Yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor. A un río que nace a un niño... La vida, caí la hora. Gracias.